Décima sesión del ciclo denominado Historias de Cine, con, yo diría, una de las películas, desde mi punto de vista, esenciales del ciclo. Crónica de Ana Magdalena Bach, de Jean-Marie Strobe. Inicialmente, cuando la película se estrenó, de Jean-Marie Strobe, ahora, y es justo que sea así, de Jean-Marie Strobe y Daniel Huyé. Porque durante mucho tiempo, las primeras películas de Strobe se firmaban solo por la parte, digamos, de la pareja, la parte masculina, y a partir de un determinado momento, los dos firman. El trabajo colectivo, porque es realmente un trabajo colectivo. Voy a dividir la presentación en dos partes. Una primera, para los que no estén familiarizados con el cine de Jean-Marie Strobe y Daniel Huyé, unas reflexiones generales que intentan cubrir todo su cine. Más de 50 años de trabajo cinematográfico en común, entre comienzos de los 60 y 2006, que muere Daniel Huyé, prolongado después en solitario por Jean-Marie Strobe, que todavía continúa en activo. Y una segunda parte, específicamente dedicada a la película que van a ver, que, en cierta medida, permite resumir muchas de las cosas que, si luego continúan viendo otras películas de Strobeillé, encontrarán ustedes por su propia cuenta. Como era la décima sesión, no me ha parecido impertinente hacer una especie de definición del cine de Strobeillé en diez palabras. En diez palabras. Entonces voy a dividir en diez pequeñas microintervenciones lo que yo pienso, fundamentalmente, sobre el cine de Strobeillé, básicamente. El orden puede cambiarse, todas las palabras unas llevan a otras, pero he elegido una presentación a propósito o desestructurada, si quieren ustedes. No por orden de importancia, sino según me van viniendo esas palabras. Comenzaré con una primera palabra que sitúa, yo creo, o que intenta situar el cine Strobeillé en el contexto del cine mundial, del cine que vemos, del cine que se hace y del cine que se produce en el mundo. Esa palabra es la palabra resistencia. El cine de Strobeillé es un cine que combate abiertamente en dos frentes distintos y lleva una pelea importante en dos campos de batalla. El primero, el conflicto con lo que ellos llaman, y no está mal dicho, los comerciantes del cine. Su cine es un cine que se aparta de manera radical, palabra que va a salir repetidas veces a lo largo de esta charla, de las convenciones habituales del cine, de eso que yo llamo el cine de todos los días, que algunos llaman el cine mainstream, y que podrán ustedes encontrar otra fórmula, y al que el cine de Strobeillé levanta, por así decirlo, una alternativa. Pero, además, el cine de Strobeillé resiste en otro territorio no menos importante que el cine, digamos, de la producción cinematográfica, que es lo que llamaríamos la pelea contra lo que también ellos llaman la policía del pensamiento. La policía del pensamiento. Los Strobeillé no vacilan en declararse cineastas radicales, cineastas comunistas, incluso en algún momento el propio Strobeillé se ha definido a sí mismo en la Mostra de Venecia, aprovechando que le daban un león de oro de reconocimiento a toda su carrera como un terrorista cinematográfico. Entiéndalo, el apellido cinematográfico se lo pongo yo, él no lo dice así, pero creo no malinterpretar lo que dice Strobeillé. Por tanto, un doble, una toma de posición en dos territorios muy claros, en el territorio, digamos, de qué cine hacer y contra qué se levanta ese cine que se hace, de qué cosas hablar, de muchas cosas que algunos no quieren que se hablen y otros tienen interés en ocultar. Por tanto, primera idea que hay que tener clara es un cine que resiste y que resiste los embates del cine de todos los días y el cine de la censura y el cine que no quiere enterarse de lo que pasa alrededor del mundo cinematográfico y que se niega a enfrentarse con la realidad. Primera idea. Enlazamos con esta, obviamente, la idea del comunismo. Antes he dicho cineastas comunistas, cineastas comunistas que se declaran como tal cineastas comunistas. Atención. Cineastas comunistas no en el sentido convencional, también nada es convencional en el cine de los Strobe. No en el sentido de cineastas de partido, no lo son, no lo han sido nunca y me da la impresión de que Strobe se va a morir sin serlo jamás. Pero sí cineastas que se sitúan en una cierta órbita ideológica, en un cierto pensamiento. Para explicarlo muy claramente, si siguen esos 50 años de carrera cinematográfica, el cine de Strobe se va dirigiendo progresivamente hacia algo que realmente le alcanza mucho antes de que esté hoy en día, como dicen ahora los políticos, en las agendas. Que es una utopía comunista, ecologista, que se sitúa, digamos, en un momento de crisis civilizatoria, por así decirlo de alguna manera. Y el cine de Strobe, si encuentra un lugar político, ese precisamente, el de una utopía que permita salvar la crisis de civilización en la que estamos inmersos. Y eso, piensan ellos, solo una utopía comunista, volver a las raíces de un cierto comunismo. El comunismo no será Lenin, no será, por supuesto, Stalin. El comunismo será Helderlin, el poeta alemán romántico que enuncia una especie de sociedad ideal y al que dedicarán varias películas. Entonces, dice, palabras de Strobe, para no malinterpretarle, una utopía comunista que busca algo, que sueña con algo. Hacer sentir, esta frase me parece extraordinariamente clara, hacer sentir en cada momento de nuestras películas que las cosas pueden ser diferentes. Es decir, esa es la posición. Un cine que pretende mostrar que el mundo puede ser distinto, a condición de que nos pongamos, por decirlo a ello. Resistencia, comunismo. Tercera palabra, biografía. Estrobe y Ullet son franceses, de nacimiento. Estrobe en concreto, además de una región muy particular, que es la Lorena, una región que ha sido Francia, Alemania, a vueltas es Francia, a vueltas Alemania, a vueltas es Francia, es decir, que ha conocido todo tipo de movimientos políticos, de anexiones, desanexiones, etcétera. Y a la que él le va a dedicar dos, la pareja van a dedicarle dos películas, en dos momentos determinados, una película llamada Loringen, que es el nombre alemán de Lorena, de la Lorraine, y otra llamada Un heredero, dos películas que reflexionan sobre ese lugar concreto y la posición, por tanto, que ellos ocupan en ese lugar concreto. Una biografía que es también, que es también la biografía de un recorrido por Europa, un recorrido por Europa. Los Strobe han hecho películas en Alemania, lo que van a ver ahora es una película alemana, han hecho películas en Francia, han hecho películas en Italia, las han hecho con técnicos, actores y equipo provenientes de múltiples países, formando, digamos, lo más parecido que uno pueda encontrar, aunque a ellos no creo que esta idea les gustara demasiado, a un cine europeo. Saben ustedes que hay una discusión por ahí, en torno a si existe o no existe, un cine que pueda ser denominado europeo, de la misma manera que decimos cine español, cine francés, cine inglés, es verdad que no sabemos muy bien lo que decimos cuando decimos cine español, inglés, francés, vasco, si quieren ustedes también, y mucho menos cuando decimos cine europeo. Dicen, si hay unos cineastas europeos, dice Straub, en una entrevista somos nosotros, que hemos hecho películas por toda Europa y con todo tipo de equipos multipaíses, por así decirlo, cojan ustedes una película como Antígona, un texto de Sófocles, en la versión alemana de Friedrich Holdering, rodada en Italia, en decorados de Sicilia, con actores alemanes del este, todavía entonces en el momento que el rodo Antígona todavía existe, con técnicos franceses, bueno, un puzzle suficientemente interesante, decía, suficientemente interesante de lo que puede ser cine europeo, nada que ver, por tanto, con esa concepción del euro pudding, que se ha llamado en algún momento, de ese cine promovido, digamos, de las instancias oficiales, el cine de Straub es un cine siempre al margen, por así decirlo, de las instancias oficiales de producción, bueno, esto forma parte de la biografía de los cineastas, este recorrido, los Straub se han movido en 50 años de cine, buscando siempre el lugar donde podían ser fieles a sí mismos y hacer el cine que tenían, digamos, en la cabeza y que creían que era el cine que debían hacer de alguna manera, no hay yo diría ningún otro cineasta, aunque este sea un cineasta de dos cabezas, claramente, no hay otro cineasta que haya hecho tantas películas en tantos años al margen del cine oficial y sin embargo, películas absolutamente controladas a todos los niveles, es un milagro, eso tiene que ver también con que una película no empieza el día que empieza el rodaje sino cuando empieza a gestarse y a buscar los medios de producción y a pensar aquello que quiero contar y a buscar los aliados posibles en los que me puedo apoyar para hacer la película, no hay ningún otro caso de cineastas radicales en lo estético y radicales en lo político que han conseguido llevar una obra continua, la historia del cine, la historia del fracaso permanente, todos los proyectos que se salen digamos del marco institucional, los Stroop demuestran que eso puede no ser así a condición de hacer las cosas de una determinada manera saber lo que uno quiere hacer y saber a qué puede y a qué debe renunciar y a qué no debe ni puede renunciar nunca, los Stroop nunca han renunciado a nada esencial para hacer lo que hacen. Otra palabra que ya ha salido pero no la ha enunciado como tal es la palabra pareja, la colaboración de Daniel Lillet y Jean-Marie Stroop se ha extendido a lo largo de más de 50 años desde mediados de los 50 desde el momento que se conocen hasta la muerte de Daniel Lillet ha sido un trabajo compartido absolutamente es decir han compartido todas las decisiones de todo su cine a lo largo con una particular división del trabajo que en cualquier libro más amplio tampoco tenemos tiempo de tocarlo todo sobre el cine de Stroop encontrarán ustedes cuáles son las partes digamos que se reservan si tienen curiosidad hay un extraordinario documental de Pedro Costa sobre cómo trabajan los Stroop donde se les ve trabajar montando una de sus películas esenciales Sicilia una de sus grandes películas de los años 90 y donde podemos apreciar la peculiar singular manera de trabajar y de repartirse el trabajo la división del trabajo por tanto la colaboración el control yo que he seguido la obra de Stroop desde los comienzos he tenido la suerte de poder seguir los 50 años en paralelo a la producción nunca lamentaremos lo suficiente la desaparición de Daniel y G en 2006 las películas posteriores de Stroop siguen siendo igual de inventivas y igual de interesantes que antes de la muerte de Daniel pero les falta al menos yo creo percibir un elemento que solo Daniel y G ponía que era el control absoluto sobre la película es decir uno tiene a veces la sensación de que algunas cosas de estas últimas películas si Daniel hubiera estado ahí hubieran sido todavía mejores son estupendas pero falta ese último elemento hay una película que permite comprobar esto de manera estupenda una película llamada enfáticamente además en el 2017 hay que ser muy valiente para tener una película que se llama comunistas que precisamente da una evolución de las luchas del comunismo a lo largo del siglo XX todos son fragmentos montada con fragmentos de antiguas películas de Stroop con la excepción de un fragmento rodado específicamente para la película les mentiría si les dijera que ese fragmento rodado especialmente para la película es un punto inferior a los anteriores y es justo en el que no está Daniel Hille detrás nos está poniendo digamos ese control que ella se ve muy bien en el documental de Costa que ponía discusiones sobre un fotograma arriba un fotograma abajo a la hora de montar un plano esas discusiones que dicen pero estos señores el rigor digamos del trabajo que Daniel Hille ponía porque hay que cortar aquí y no aquí porque los subtítulos tienen que ser de esta manera y no de otra porque determinados fragmentos de las películas que no se exhiben en el idioma en que hablan los personajes tienen que sustituir o no decisión importante que tomaba digamos ella siempre hay una frase de Brecht que suele ser muy mal entendida pero que yo creo refleja estupendamente bien lo que era la colaboración entre Daniel Hille y Jean-Marie Strobe dice Brecht amar es producir con las capacidades del otro entiendan bien la frase esta frase puede despertar en cierto en estos tiempos que corren ciertas acusaciones pero sin embargo si algo muestra el cine de Strobe pero leanlo también no del lado Strobe hacia Hille sino también de Hille hacia Strobe amar es producir con las capacidades del otro es decir ser capaz de sacar lo mejor del otro sacar lo mejor del otro en el rodaje las películas no serían como son si no fueran obra de estas dos cabezas digamos unidas en una vida común compartida absolutamente en todos los aspectos en todos los aspectos de los cuales uno no sé si el más importante o no es la fabricación de esos objetos que nosotros denominamos películas y que ellos fabrican como nadie sexta palabra sistema dos pinceladas sobre el sistema Strobe si tuviéramos más tiempo me extendería mucho más sobre esto pero nada más quiero citarles tres o cuatro cosas que están en la película que ustedes van a ver y funcionando de manera fantástica la extremada simplicidad del sistema es un sistema extremadamente simple ellos dicen son otros los que hacen películas complicadas las nuestras son muy sencillas el problema es que la gente no quiere verlo pero no hay películas más sencillas que las nuestras las películas complicadas son las del cine de todos los días así que son complicadas por las razones que sean no tienen interés en aceptar la simplicidad de nuestro de nuestro cine y en qué consiste esa simplicidad en una idea fuerte que ellos aplican con rigor espartano en lo que Strobe llamó en un texto muy poco leído muy poco conocido el plano bioscópico ¿qué es esto del plano bioscópico? el plano bioscópico es un bloque de espacio-tiempo de imagen y sonido de imagen y sonido desde el momento en que comienza la filmación hasta el momento que es el corte ese bloque todos los planos de Strobe son plano bioscópico siempre con sonido directo siempre con sonido directo sonido directo la imagen va con su sonido siempre con su sonido siempre sonido y quiero puntualizar van a oír ustedes Dolby mono Strobe detesta el Dolby estéreo los efectos ¿por qué Dolby mono? porque en el cine detrás de la pantalla dice Strobe hay un altavoz uno un altavoz normalmente en los tiempos y por ahí sale el sonido por tanto dejémonos de repartirlo por lugares el sonido de esa la extraordinaria sensibilidad del sonido de las películas de los Strobe el sonido del ruido del viento en los árboles por ejemplo de las pisadas de las personas el gesto de levantar de la mesa un plato por ejemplo es algo realmente admirable todas las películas de Strobe no son más que bloques bioscópicos yuxtapuestos el otro día cuando hablé de Bresson les dije en Bresson se suspende la oposición entre tipos de planos todos los planos de Bresson son primeros planos aquí habría que decir todos los planos de Strobe son planos secuencias duren un segundo duren diez minutos no hay ninguna es un bloque bioscópico un bloque de espacio tiempo imagen sonido siempre lo van a ver funcionando aquí todavía más el cine de los Strobe es un cine del presente Strobe y esos tienen una idea bastante obvia y que sin embargo el cine de todos los días niega el cine es un arte del presente la imagen cinematográfica está siempre en presente la cámara filmadora atrapa lo que está delante de la cámara en el momento en que lo está filmando es decir siempre es puro presente puro presente condensado puro presente atrapado por tanto la tarea del cineasta es ser fiel a eso a ese mecanismo natural del cine y basarse en eso para conseguir todos los efectos por tanto bueno una regla nunca disociar la imagen y el sonido nunca disociarlos segundo filmar siempre en presente por tanto filmar siempre en presente nunca reconstruir dirán ustedes y la película que vamos a ver hoy es así reconstruyen luego vuelvo sobre eso no reconstruir no reconstruir filmar siempre en presente si quiero hablar del pasado solo puedo hacerlo hablando del presente filmando el presente en sus últimas películas esto es muy patente es decir en lugar de reconstruir el pasado filmar los lugares donde pasaron las cosas los lugares que guardan la cicatriz la huella el sentido de lo que pasó en esos sitios la cámara filma esos lugares y muestra en todo caso a personas que nos cuentan lo que pasó en esos lugares a veces ni eso siquiera y nos dejan a nosotros espectadores que reconstruyamos por tanto de aquí se deduce una séptima palabra que es la palabra lugares los Strobes son los cineastas del lugar ningún otro cineasta han trabajado más a fondo la idea del lugar si no hay que olvidar el pasado pero no hay que reconstruirlo hay que buscarlo en el presente por eso la idea de que el cine es una huella de lo real y que en esos paisajes que filma su cine y que en esos lugares en los que filma se guarda la huella del pasado a la manera es como la geología si cortamos un terreno en vertical encontramos capas super pues el pasado está siempre ahí aunque a veces no esté a primera vista pero el pasado siempre está piensen ustedes por ejemplo en el en algunos momentos que vamos a ver ahora los que luego haré referencia el palincesto como idea cinematográfica un palincesto ya saben lo que es es un texto que ha sido borrado para escribir otro encima bueno pero el texto borrado está ahí debajo está ahí debajo entonces la tarea de los cineastas es extraer escavar los cineastas son mineros de la realidad sacan eso que está ahí no está a la vista no está en primer término simplemente filmando lo que está a la vista haciéndonos vivir digamos en esos lugares y en esos sitios hay un ser cineastas del lugar les ha llevado a buscar su espacio particular las últimas épocas de la carrera de Jean-Marie Straub y de Nerville por razones entre otras personales de su vida y de están rodadas prácticamente todas las películas en una zona muy reducida está de moda decir que hay algunos grandes cineastas que tienen sus espacios naturales John Ford y el Monument Valley bueno también Straub tiene su Monument Valley en particular sobre todo en la última época un pequeño arroyo muy modesto muy pequeño un pequeño barranco en un pequeño pueblo de la Toscana llamado Buti donde ellos han vivido mucho tiempo donde han dirigido un pequeño teatro popular y han ensayado con sus actores de ese teatro muchas de las películas que van a hacer y todas las películas suceden en ese pequeño lugar una especie de inversión del paisaje del cineasta que para ellos es uno de los más grandes de la historia del cine que es John Ford que es John Ford hay donde Ford es el cineasta del gran de esos espacios los Straub son los cineastas de ese espacio pequeño reducido donde todo su cine se concentra en un pequeño barranco que se repite una y otra vez el paisaje en todas las en todas las películas su Monument Valley particular construido digamos también de esta manera octava palabra constelaciones constelaciones es una palabra que tomo prestada a Malagme con Malagme los Estos han tenido una cierta relación a través de una película que han filmado aquí quiero hacer referencia la palabra constelaciones los Estos trabajan a veces por series por series dos películas dedicadas a Cezanne dos películas dedicadas a Heinrich Boll tres películas dedicadas a Maurice Barret dos películas dedicadas a Helderlin tres películas dedicadas a Elio Vittorini tres películas dedicadas a Arnold Schembert cuatro o cinco películas dedicadas a Cesare Pavese es decir encuentro con algunos autores de los que parten y a los que exprimen por así decirlo en repetidos acercamientos en distintas películas contra el cine también de todos los días que procura eso que llamaríamos la multivariedad los Estos por el contrario prefieren agotar la beta prefieren agotar determinadas betas concretas y trabajarlas son betas muy concretas muy específicas autores muy singulares autores que para ellos son un cierto faro intelectual un cierto faro de pensamiento político y artístico y que por tanto les merece la pena continuar y excavarlo y como pasa como pasaba en Ozu si se acuerdan ustedes también en Ossestrop funcionan estas relaciones entre las películas también a veces ver una película una de las tres películas de Schembert está muy bien pero si uno ve las tres si uno ve las tres el efecto es otro está muy bien ver una de las películas dedicadas a Pavese pero si uno ve las seis cinco o seis que han hecho pues eso funciona de otra manera distinta eso que decíamos en Ozu trece películas que son una película que no se confunde con ninguna de las trece algo parecido pasa a Schembert hay una línea que atraviesa todo su cine y luego hay micro líneas que agrupan como astros que se relacionan digamos entre sí en torno a un centro satélites en que giran en torno a un centro está este trabajo digamos con otros con otros y esto se realiza a base de lo que yo llamo no he encontrado una palabra mejor tomo una toma prestada de Jacobson a través de transmutaciones los Strobes siempre parten de textos ajenos es una opción ¿por qué partir siempre de textos ajenos? entre otras cosas por respeto y porque bueno si algunas cosas han sido bien dichas ya en todo caso podemos subrayarlas para el público o destacarlas pero no merece volver a decirlas otra vez dejémosle que las diga parten de textos literarios de novelas de poemas de cartas no hay jerarquía en este tema parten de obras musicales de óperas de músicas escritas por ejemplo la música para música para acompañamiento de una escena cinematográfica de Schenberg una música que Schenberg compone pensando en una posible película bueno pues los Strobes le ponen imágenes a esa música de Schenberg o cogen dos de las óperas de Schenberg y las filman de una manera muy particular obras teatrales desde Cornell hasta por citar uno de los más grandes autores franceses o obras pictóricas Cezanne las dos películas dedicadas a Cezanne la película propiamente dicha sobre Cezanne o la película sobre la visita al Louvre de Cezanne con uno de sus discípulos comentando los cuadros del Louvre una de sus grandes obras maestras de los últimos de los últimos años bueno esta convertir en imágenes sonidos partiendo de texto con extraordinario respeto al texto manejado lo primero que hacen las películas de Strobes es poner en valor el texto de los otros poner en valor el texto señalarnos mira este texto tiene un enorme interés debes acercarte a él y hacérnoslo conocer y señalarnos para que luego podamos investigarlo y añadir nuevos elementos a esa presentación digamos que ellos hacen del texto seleccionando algunos fragmentos es apasionante comparar a veces los textos originales están citados literalmente literalmente pero los criterios de selección las obras a veces están completas totalmente con el texto completo el otón de Corneille no falta una sola sílaba del texto de Corneille en Sicilia basada en Vitorini por el contrario es una selección muy particular de algunas páginas del texto no es menos interesante una operación que la otra y las dos se complementan a veces textos que se respetan íntegramente textos por el contrario de los que se seleccionan siempre repito literalmente lo que pasa luego les contaré lo que pasa en la película que van a ver ahora y última palabra para terminar digamos con esta especie de calo cogido un poco por los pelos el cine de Straub es un cine extraordinariamente sensual extraordinariamente sensual es uno de los cines más sensuales que existen es un cine donde el rigor del trabajo la búsqueda del encuadre cada encuadre cada plano Straub busca el mejor punto de vista posible para ese plano bioscópico que van a filmar la duración de los planos la perfección del dolby mono un dolby mono que nos permite apreciar el sonido digamos como en pocos cineastas lo han trabajado produce un extraordinario placer material yo creo que no hay en este momento ningún cineasta que se pueda comparar a los Straub en este territorio en el territorio de lo que llamaríamos el placer de la materia cinematográfica uno tiene la sensación de que el cine de Straub no es solo visual es también áptico táctil tocamos la imagen tocamos el sonido es algo que nos golpea dicen el cine de Straub es un cine frío no, no es exactamente lo contrario es un cine ardiente el problema es que lo es de una manera diferente recuerden lo que comentaba el otro día Susan Sontag el sentido y el sentimiento pasado a través de la razón por así decirlo filtrado a través de estos temas bueno déjeme confesarles si alguna vez he dicho el cineasta más importante de los últimos 50 años es sin duda Jean-Luc Godard no creo que Straub esté por debajo y yo personalmente como espectador si tuve que elegir uno de los dos elegiría Jean-Luc Godard claramente claramente como el cineasta que a mí más yo diría más placer cinematográfico me ha producido jamás no diré que sea el mejor pero nadie ha filmado y ha mostrado el mundo yo diría con la intensidad con que han sido capaces de hacerlo y afortunadamente sigue todavía haciéndolo con 84 85 años Jean-Marie Straub también como no podía ser de otra manera como dicen ahora también los políticos yo vi esta película por primera vez en televisión española en día de el 6 de septiembre de 1969 en la segunda cadena que tantas veces me habrán oído ya contar prácticamente todas mis grandes experiencias cinematográficas provienen de la segunda cadena de televisión en pleno franquismo un pequeño ciclo de cine alemán cayó esta película que yo sabía que existía porque como yo leía la prensa leía los calles de cinema franceses estaba advertido sobre lo que iba a haber pero también uno puede decir que lo que vi entonces no solo llenó mis expectativas sino mucho más todavía que entonces desde entonces me he convertido en miembro de esa de eso que algunos llaman de manera irónica pero no me importa estar afiliado a esta internacional la internacional straubiana que seguimos digamos paso a paso el trabajo de este cineasta que yo creo que es sin duda uno de los grandes cineastas de la historia de cine cuando digo este cineasta estoy pensando siempre en la dupla y Straub si quieren ustedes bueno dicho esto crónica de Magdalena Bach tercera película de la carrera de Jean-Marie Straub y Daniel Higuier rodada entre agosto y octubre de 1967 y estrenada en el año 68 una aceptenme la la expresión inmediatamente la desmentiré una biografía de Johann Sebastian Bach sin lugar a dudas uno de los más grandes músicos de la historia sino el más grande quizás solo Beethoven puede colocarse en cierta medida a su lado no es azaroso también que Bach aparte de esta película haya sido parte de las bandas sonoras de tantas películas de Straub y que en un momento determinado el relevo lo toma Beethoven no es azaroso tampoco Straub tiene un extraordinario vídeo musical y un portentoso conocimiento de la música escuchar las bandas sonoras de los Straub también las elecciones musicales es algo realmente notable una biografía de Johann Sebastian Bach no en todo caso una deconstrucción de la biografía de Johann Sebastian Bach en dos sentidos primero en el sentido de que la película no tiene nada que ver con lo que entendemos por los biopics de artistas esas películas a las que nos tiene acostumbrado el cine americano algunas muy interesantes por cierto nos cuentan la vida del artista sobre todo del artista romántico del artista atormentado de sus amores de su lucha por hacerse un lugar al sol bueno esas películas basadas digamos en la línea narrativa tradicional y convencional nada que ver con eso cuando vean la película descubrirán enseguida que el músico que es un músico y no cualquier músico el músico Gustav Leonhard que interpreta a Johann Sebastian Bach no se parece nada al único retrato que conocemos medianamente fidedigno de Johann Sebastian Bach nada el parecido el maquillaje especialmente una de las normas típicas y tradicionales del cine del biopic que se parezca a los retratos que tenemos del personal pues no Leonhard es exactamente físicamente todo lo opuesto que puede ser ¿por qué? porque es evidente que eso no les interesaba nada el parecido como dice Stroll con mucha gracia en un momento determinado dice quería evitar que Bach pareciera resucitar de la muerte que es lo que pasa en las películas normales parece que el personaje resucita de la muerte para ponerse delante de las cámaras cinematográficas no, no, no aquí yo quiero que sea muy claro que hay un señor que hace de Juan Sebastián Bach un señor que se llama Gustav Leonhard luego volveré sobre Gustav Leonhard un músico especializado especializado en Bach además y un músico al que no veremos la película nos cuenta treinta años treinta y tantos años de la vida de Bach no envejece jamás tiene siempre el mismo aspecto el mismo aspecto obviamente no se trata de imitar el juego del biopic primera negación el biopic el film de biografía de artista segunda negación se trata de una película musical dice Daniel con mucha gracia cuando nos planteamos la crónica de Ana Magdalena Bach las únicas películas musicales que nos interesaban eran las películas de los hermanos Mars los números musicales de las películas de los hermanos Mars y una película de Howard Hawks que se llama Los caballeros los prefieren rubias todo el resto del cine musical nos parecía detestable y queríamos ir digamos por otro lado es un film sobre la música es un film sobre la música es un film musical y que pone en escena la música una música que se utiliza no como acompañamiento que es como suele utilizar en todas las películas convencionales tampoco como comentario o para enfatizar determinados momentos determinadas escenas sino como materia puramente estética es decir la música de Bach merece para los stops todos los respetos y la película lo primero que hace es poner en valor la música de Johann Sebastian Bach mostrar la música dice Stroop mostrar la música fíjense la expresión mostrar la música dar a ver la música dar a escuchar la música requiere esta película requiere ojos atentos y oídos atentos dice mostrar la música a gente es que van al cine la gente va al cine no va al cine a oír música pero el reto que aceptamos es ese y en segundo lugar mostrar una historia de amor la historia de amor entre Johann Sebastian Bach y su segunda esposa Ana Magdalena luego diré también algunas palabras sobre este sobre este aspecto pero además hacer una película marxista dice Stroop hacer una película marxista en donde vamos a mostrar a gente trabajando el lugar ¿qué le pasaba a Bach? pues Bach era un empleado un empleado del concejo de Leipzig de algunos príncipes que tenía que producir sin parar músicas a veces por un salario las estrechezas de su vida muchos hijos una vida complicada el costo de la vida sube y Bach se quejará en muchas de sus cartas que se conservan de lo poco que le pagan y le remuneran la música la música que hace mostrar esos aspectos materiales por así decirlo de la vida del artista el genio pasa digamos por el trabajo convencional bueno mostrar gente haciendo música trabajando delante de la cámara por eso todas las interpretaciones que van a ver son en sonido directo tomado expresamente y filmado expresamente para la película no son ni discos preexistentes ni nada son filmaciones incluso cuando no veamos a los músicos tocar la música que van a escuchar ustedes a veces la vemos sobre grabados de la época sobre facsímiles de las partituras o de los encabezamientos de las mismas la música que estamos escuchando es una música tocada y grabada para expresamente para la película por el equipo digamos de músicos que Straubiller reúnen en torno a sí cada fragmento mostrado es ejecutado por tanto en sonido directo y siempre mostrado en un solo plano recuerdan la idea del plano bioscópico cada filmación respeta la música en su integridad a veces la intervención se limita a un movimiento de cámara en algún pequeño momento en los planos más largos bueno hay todo tipo de variaciones pero que ahora no hay tiempo de explicar todos los fragmentos que van a ver ustedes que van a escuchar y que algunos van a ver han sido interpretados o dirigidos para la película por Gustav Leonhard por el músico que eligen para interpretar a Johann Sebastian Bach es interesante conocer que la película forma parte integral de un movimiento de renovación musical que se comienza a gestar a finales de los 50 y principios de los 60 en la manera de interpretar eso que se llamaba antes la música antigua es decir volver a los instrumentos de época volver a reconstruir la manera en que esa música se producía ¿quién es el pionero de esa escuela? Gustav Leonhard y fíjense ustedes ¿saben cómo llega en Straub y Ye a Gustav Leonhard? no a través de un amigo de Straub le presta a Marie Straub uno de los primeros discos que Gustav Leonhard grabó el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach Straub y Ye oye en el disco dice queremos a este músico para que interprete a Bach sin haber visto ni siquiera una foto de Gustav Leonhard es decir una elección musical por así decirlo una elección musical luego Leonhard se convertirá en la cabeza o una de las cabezas fundamentales de ese movimiento de renovación de la manera de interpretar la música antigua y en general la música de Bach con Nicolás Arnoncourt presente en la película también tocando su violonchelo e interpretando uno de los papeles muy breve en la película un proyecto largamente acariciado con 21 años Straub ya quería hacer una película sobre la vida de Johann Sebastian Bach y Nicolás ni perezoso el joven Straub se dirige al cineasta que en ese momento le parece el más interesante de los que la ha visto que es Robert Bresson en cómo se ligan las cosas y se presenta en casa de Bresson con el guión de la crónica estamos en 1955 13 años antes de que la película se haga y Bresson lee el guión y le dice a Straub lo tiene que hacer usted y Bresson Straub vuelve a sus cosas en el año 59 se exiliará a Alemania para no hacer el servicio militar en Argelia que está en ese momento en plena insurrección en la lucha de liberación nacional argelina para no servir digamos en el ejército francés contra los argelinos y comenzará el arduo largo y complejo trabajo en un país que no es el tuyo en un lugar donde no conoces a nadie de poner en pie ese proyecto que va a desembocar en 1967 en una película a la vez muy modesta y muy ambiciosa muy modesta y muy ambiciosa que es la crónica de Anna Magdalena Magdalena Bach película que cronológicamente si quieren ustedes cubre una parte de la vida de Bach desde 1720 hasta su muerte en 1757 a partir de su segundo matrimonio cuando pocos meses antes de que Bach tome la decisión de aceptar la oferta del concejo de Leipzig para hacerse cargo de la música de las dos grandes iglesias de Leipzig de Santo Tomás y San Nicolás de las que será cantor hasta su hasta su hasta su muerte al margen de las ejecuciones musicales la película está compuesta únicamente de ejecuciones musicales porque esto debería haberlo dicho antes cuando he dicho lo de la biografía del artista para los Strobes la biografía de un músico como Bach es la música no es sus peripecias vitales o al menos no lo esencial lo esencial de la biografía del artista es su arte y eso es lo que tenemos que poner en escena por decirlo rápidamente esos momentos musicales la película encadena una serie de interpretaciones musicales en orden rigurosamente cronológico de obras que Bach va componiendo hasta llegar a la última e interrupta arte de la fuga en el momento que queda incompleto el último canon del arte de la fuga con su muerte a estas ejecuciones musicales se le une la historia de amor por así decirlo la historia de amor contada no tampoco de una manera muy poco convencional los momentos familiares de Bach algunos son de una belleza indescriptible yo diría especialmente por lo pocos que son y lo escuetos que son no esperen fusiones románticas por el contrario un cineasta que destila los sentimientos en apenas un gesto una mano colocada sobre el hombro un momento realmente mágico el momento en que tres momentos digamos de estas relaciones familiares momento en que Ana Magdalena Bach sentada al clave toca una de las piezas que su marido ha compuesto para ella porque ella era clavecinista y cantante para que tocara para que tocara una gabota y está junto a ella está una de sus hijas mientras la voz en off de Ana Magdalena nos cuenta que esa hija va a morir van a varios hijos morirán muy jóvenes la cámara se acerca en un trabín luego en un momento terminado vemos que Ana Magdalena cuando termina de interpretar la gabota mira hacia abajo no hay contraplano de lo que ve ya sabemos lo que hay abajo la niña no hace falta más por decirlo de alguna manera lo que se puede mostrar con menos no hace falta mostrarlo con más nunca incurrir digamos en ese gesto o ese momento en el que Bach está redactando un memorial de agravios destinado a sus patrones en los que Gustave León Hart lee mientras el texto que está escribiendo y Ana Magdalena está junto a él en una ventana plano de Ana Magdalena que no sabemos dónde está cuando cambie por tercera vez de plano veremos que ella pasa por detrás de él le pone la mano en el hombro y se sienta en la ventana ni un solo gesto más de la relación amorosa o el momento para mi gusto más emocionante de la película hacia el final de la película verán ustedes Juan Sebastián Bach la voz de Ana Magdalena nos cuenta que Bach ha hecho un viaje a Berlín invitado por el rey de Prusia de dónde saldrá la ofrenda musical y todas estas cosas en ese momento Ana Magdalena ha caído enferma y la vemos en su en su lecho tiene un pequeño pájaro que le han regalado y tal y en un momento determinado en un momento determinado Bach o Bach Stoff y Uye montan sobre este texto de Ana Magdalena un fragmento un dúo el dúo primero de la cantata 140 y dirán ustedes ¿y qué tiene que ver que sea la 140 don Seat? no tiene mucho que ver cuando uno lo verán en los subtítulos del texto dúo de bajo y soprano y que cantan el alma y Cristo que dialogan y que cantan él es Juan Sebastián está en Berlín Ana Magdalena está enferma en Leizig ¿qué cantan? ¿cuándo vuelves querido? pregunta y contesta vengo ya es decir es el momento probablemente más hermoso de la película en la que lo divino y lo humano si quieren ustedes fíjense que Stoff está estrictamente materialista y sin embargo en este momento uno no puede dejar de sentir un cierto escalofrío de la combinación mientras lo que vemos es dos árboles mecidos por el viento separados y mecidos por el viento escuchamos la música de Juan Sebastián Bach y el texto nos indica que se están poniendo ahí digamos se están enlazando estos dos estos dos niveles la película se llama Crónica de Ana Magdalena Bach pero no existe la Crónica de Ana Magdalena Bach conviene que lo sepan no hay tal Crónica hay un libro que encontrarán ustedes en las librerías que se llama Crónica de Ana Magdalena Bach pero es un libro apócrifo es decir mejor dicho apócrifo no es una novela escrita por una escritora llamada Esther Meinel una escritora inglesa publicada anónimamente en Alemania en el año 1925 y en la que bueno se relata como si Ana Magdalena nos contara su biografía y su relación con el gran con el gran músico en las traducciones castellanas que yo tengo y las que he podido ojear jamás se dice que este libro está escrito por que es una novela que está escrito por una persona que no es Ana Magdalena Bach y pasa el equívoco de que estamos ante una Crónica de Ana Magdalena todos los textos de la película provienen por el contrario de la nota necrológica escrita por uno de los hijos de Bach por Carl Philippe Manuel Bach uno de los hijos también músico y por los estados de cuentas la economía tiene mucha importancia en la película aunque no lo parezca y de los libros de cuentas de las cortes en las que Johann Sebastian había trabajado la intervención de Straub y Yes está limitada a palabras de enlace entre esos textos pero no hay un solo texto que les pertenezca por así decirlo de lo que van a escuchar el repertorio de músicas es muy largo y muy no merece la pena que nos detengamos bueno para ir terminando y dejándoles con lo que realmente importa la película es yo diría como todas las películas de los Straub eso que yo digo es una película extremadamente simple que solo pide al espectador que cambie su registro de manera de enfrentarse a las películas que no busque lo que la película no le da y que por el contrario de alguna manera se concentre en lo que la película le da la película le da unas interpretaciones musicales extraordinarias Gustav Leonhard ya lo he dicho antes es uno de los grandes intérpretes de Bach los que hemos tenido la suerte de oírle en directo a Gustav Leonhard podemos constatar y luego el admirable trabajo de Louis Auchin que era un colaborador habitual de los Straub durante muchos años el técnico de sonido que graba las filmaciones un solo micrófono para cada filmación independiente que sea una orquesta un clavecín un solo micrófono una perspectiva por tanto una perspectiva sonora cada vez verán ustedes que algunos de las intervenciones sobre todo las más complejas por ejemplo el coro de apertura de la pasión según San Mateo está rodada en una la iglesia la Thomas Kirche de Leipzig donde se estrenó fue modificada después y por tanto ya no tiene la disposición que tenía cuando tenía Bach y los Straub han buscado una iglesia en Alemania que tuviera un dispositivo similar la cámara está colocada en un lateral del coro y hacia el fondo están dispuestas todas las fuerzas orquestales es una perspectiva que no es la perspectiva de los discos estéreos la perspectiva digamos de alguien que está colocado ahí exactamente es decir nosotros espectadores en cada lugar en cada plano bioscópico estamos en un lugar de escucha en un lugar de visión y en un lugar de escucha hay muchos cineastas que trabajan los más interesantes el punto de vista pero no trabajan el punto de vista auditivo aquí sí gracias se toman todo el cuidado todo el cuidado de hacernos oír como oiríamos si estuviéramos digamos ahí el sonido mono contribuye al mismo tiempo a la sequedad y a la precisión sin el juego digamos del estéreo una última anécdota para terminar en un momento determinado cuando la película parecía que no iba a poder hacerse después de estar prácticamente todo montado Straub tiene una gran oferta y si fuera Herbert von Karajan el que interpretara Johann Sebastian Bach todos los problemas financieros acabarían prefiero no hacer la película no quiero farsantes musicales haciendo esto bueno mi esperanza sería que esta película le sirviera de acicate para ver más películas de Straub repito yo creo que es uno de los grandes actualmente cineastas vivos con Jean-Luc Godard los dos grandes cineastas vivos curiosamente además ahora son vecinos incluso hasta de pueblo Straub por fin se ha instalado junto en Rol en Suiza junto al mismo sitio que vive Godard pero eso son anécdotas también deben ustedes saber que los últimos dineros necesarios para la postproducción de la película las puso de su bolsillo Jean-Luc Godard que siempre y de manera se ha sentido digamos solidario siendo su cine muy distinto de Straub siempre ha apreciado digamos lo que Straub tenía entre manos no diría más y dejaremos a Johann Sebastian Bach a Jean-Marie Straub y Daniel Ille que hablen ellos gracias gracias aplausos Gracias.